Sergio te hace la segunda voz Sí ¿Podrías cantar con otro compañero otra voz que no fuera la de Sergio? Creo que no ¿Qué vas a decir? ¿Cuáles han sido vuestros éxitos como dúo? Títulos, ¿te refieres? Búscame, Volver, Piel ¿Y de todos ellos, el más importante? Creo que el que nos dio todo este poquito de fama que tenemos ahora Así el Búscame Ahí está, ahí está Búscame Para recordar esos momentos de éxito Primeros e importantes éxitos de Sergio y Estivaliz como dúo Búscame, ¿dónde hay un sol? Donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Solo tres palabras pues mi cena de partir, tres palabras cortas pero tristes de decir, adiós. Uh, te quiero. Yo nací de tierra y la tierra debo andar, como la cigarra tienes alma de juglar, pero tú eres mi guitarra al caminar, y si me quieres encontrar búscame. Búscame, donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame, donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad, yo te haría un lecho con la arena de la mar, si tú, uh, uh, lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún le pido más, eres como un cántaro imposible de llenar, pero tú eres mi guitarra al caminar, y si me quieres encontrar búscame. Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche. Escuche más y más. Búscame, donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame, donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Búscame, donde haya un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se pueda regalar, donde mi voz se escuche. Búscame, donde sea un sol, un fuego junto al mar, donde una flor se escuche. Búscame, que como queda dicho, ha sido el gran éxito discográfico de Sergio y Estivaliz.